vamos por entre b y c si vámonos entre b y c por el pasillo de siempre amel está ahí está ahí 90 el b creo que lo mejor que le encuentro a este está ahí más bajo el pico no te entendí un pollo lo que dijeron un porcentaje nosotros vamos en el pasillo entre b y c del lado más del lado de b que de c ricaro te va a quedar un poquito atrás me imagino y no me cambia el camusaje raro que no viene nadie aquí venía de frente sin mirar por ningún lado y aquí en llegó aquí no no se escucha eso a uuuch vamos te mataron conmigo no mataron con la misma bala Ay , verga Cagada Estas empa abajo, vale Yo me, el que estaba viniendo ahí me iba a dar, pero Pero, no hay Perdón, me mató a uno Atención, almofa Bueno Si, aquí no se ha asomado Yo pensé que se iba a asomar Hay que estar pendientes Yo creo que ese no va a salir todavía Se va a dar vuelta Huerta Como los margariteños Se va a dar vueltas por ahí de lo mejor Yo entiendo que estos bichos son el mismo carro El Tay 90 y el Tay 99 Pero no sé por qué estéticamente me gusta Pasen adelante ustedes Me gusta más este Está ahí cagao, ¿no? Yo lo sigo Ya veo que está ahí cagao Madre Madre Qué es eso Y ese sería el que... El disto chino de esta... Ya no sé si le dimos la vuelta Vamos a entrar por aquí a planar y tal Me parece que no ha jodido el cargador No están comiendo por... No están plencando por Sephora o Bajo. El 4 está el que es proca. Es increíble que pasaran y ninguno haya visto al... al Ibran este aquí. De verdad. Ese callejóncito ahí, donde está pasando el Maracucho. Como vieron Berger ahí. Aquí al lado, aquí al lado mismo hay gente. Estoy escuchándolo, pero... 9-22. Otra 9-22. Bien. Tiene. ¡Uy! Por estar... Sabrón, qué duro me di. Por estar mirando al... a mi izquierda no, a mi derecha está está aquí, está por ahí, por ahí ya le dieron, no, no lo han matado, está vivo bien, ahora sí voy a reparar bien, 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 le gané en recarga nos están quitando C, me preocupa, B, perdón y C también, porque en C van a llegar por ahorita nos están quitando B, me preocupa porque estoy de espada y C nos mataron todos son malos, ¿cómo los van a matar a todos ahí? en C, por aquí hay, está el que me mató ¿qué era lo que te mató? si aquí hay algo, está delante mía aquí hay algo cambiando el spawn, pero vale, me da miedo me da miedo, me está cambiando y las pilas, los que están saliendo por C, los que están saliendo por C porque hay un 2 a 6 campeando ya, ya yo lo tengo aquí, ya yo lo tengo el 2 a 6 ¿a dónde vais? ya me lo venís a quitar, cabrón no de puta vergación de ladrones son ¿lo han quitado? no, no me lo quitó no, no me lo quitó no me lo quitaron yo pensé que me hubieras matado tú si, no, lo maté yo lo maté yo pero ya venía a quitármelo, el muy cabrón viene uno de frente, darte cuenta que viene uno de frente voy a matar tú se dice en recámara muy bien muy bien vamos a conquistarse ahora es importante conquistarse aquí porque si no, nos va a dar una señora pela nos vamos a voltear la partida a ver, este que viene conmigo aquí no lo está haciendo nada pasó uno allá pasó uno allá, me cago en la madre voy a conquistarse sí tenemos gente aquí detrás de nosotros madre yo por la espalda sí, aquí a mi derecha tengo gente yo por la espalda sí, por donde está siendo justo ustedes lo ven bueno, sí, por donde está siendo regresar a nuestra base sí, me imagino que están por la parte de afuera lo vi, lo vi no está a mi izquierda a mi izquierda o a mi derecha no está marcado no está marcado no, pero yo no estoy allá yo estoy bastante lejos un como menos un como menos un como menos maricola cambió la cambie de estoy disparando con la segunda arma mamagüe como cambio hacia ese otro como que con la segunda arma yo marico como cambio el arma de la no vi el que estaba aquí del bmp2 estoy disparando con esa mierda de cañón ah listo ya sacaron la bala estabas disparando con el cañón o con el lanzagranada ah no yo estoy escuchando gente en C pero no veo a nadie volviendo a la aeródromo estoy nervioso miralo donde esta miralo donde esta Dios menos mal que se me ocurrió mirar para allá esta cruz pasó un ócelo para allá como voy a apenar eh a ver este edificio es todo moviado como se lo tengo un whistle aquí en C una mierda esa que tiene el misil antitanque si es un whistle por donde vas a salir por donde por donde por donde esta perdida esta por ti la única manera que la ganemos es que me saque la no donde vas a salir me tiene preocupado el whistle ay se me fue ay se me fue no me di cuenta de esta cabrón se me fue el puto whistle yo creo que maracucho logran sacar la la nut y ganamos ay brother sorry a ver muy bien ay el maldito vistas disparo primero que yo paro tengo miedo vamos a conquistar si conquisto me saco la nut vamos a conquistar vamos a lograr primero que yo la week rusa lo golpea todo para la fatía no? bueno Jugar contra rusos es complicado. Igual nosotros tenemos a Rusia de nuestro lado. El detalle aquí es que creo que toco mixta. Uy, que hija. Ahí viene un avión. Voy a morir. Me quité el cañón. Menos mal que me moví. Menos mal que me moví. Un F5. Tengo la nuke. Tengo la nuke. Tengo la nuke. Pero no la quiero sacar porque hay algo en el aire. Hay aviones y no uno. Hay varios. Tengo la nuke. Oh, bueno. El F5. Bien. Nada, mamón. Hágale, si me da el éxito. Sí, ajá. ¿Qué más coño voy a hacer? Voy a sacármela. Igualito la estamos perdiendo. Sí, pero igual vamos a perder. Exacto, por eso. Igualito la estamos perdiendo. Igual vamos a perder. Entonces, como... Si tocan A... Igual no creo que llegue. Sería buenísimo. Porque así llego. Si tocan A, sí. Sí llego. Si captura A, B puede ser A. A o B. Cualquiera de los dos que capturen. A o B sería bueno. Nadie va a ir a tocar. El único que está vivo es como yo soy yo. Bueno, tocaba algo. Sí, pero el único vivo soy yo en la partida. Entonces... No voy a llegar nunca. Porque el antiáreo que tengo es lento y... Ya está de stock. No nos queda nada de puntos. Nos quedan 341 puntos. Ah, ok. Ok. Es que tenemos dos. Ya pillé. No, no, no. Sí, exacto. Lo que tenemos es que capturar A y B. ¿Captura o me voy? Sí. ¿Captura? ¿Está ahí en A? Yo soy el que está conquistando A. Ok. Captura y te voy de ahí. Te me voy de ahí de una vez. Sí, ya capturé. Es que si muere alguno... Dos por lo menos... Uy, me mataron mis chicos. Claro, bro. Que no muera nadie más. Un helicóptero, un helicóptero. Que no muera nadie más. Que no muera nadie más. Si no muere nadie más, la ganamos. Seis kilómetros. Marisco, ¿te imagináis? Ya chicos, ganamos. Que le volteemos esta verga. Uy, nos están conquistándose. Vamos. Marisco, sería muy cómico ganar de esa manera. Tiene que grabar esa mierda. Vamos. Ganamos. No jodas. Tu puta madre, cabrón. De nada, gente. De nada. Bien, bien ahí, Ricardo. Bien hecho. Claro. Más support no se puede hacer en esta partida. El papel de support completo la hicimos. Para insultar a esa gente y decirles, Malditos mochos. Jajaja. 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 Jajaja.